¡Ey yo! ¿Qué onda? ¡El Mr. Meta Yo! De nuevo aquí chicos en el Minecraft Poké Edition Y bueno, venimos en la 0.10 y vamos a abrir por primera vez en la 0.10 Mr. Land A ver qué tal nos va, a ver qué fucking chido o qué fucking mal nos va Así que venga, nos metemos a Mr. Land y Dios No quiero perder todas mis cosas por algún bug o alguna cosa Pero bueno chicos, chequense por aquí lo que estamos haciendo, que esto no lo he mostrado Aquí debajo va a quedar mi zona de cultivos Que bueno, esta zona todavía no está para nada lista, todavía le falta un poquitín más Y bueno, se ve genial el agua ahora mismo En la 0.10 se ve súper genial, la verdad, la iluminación del agua, se ve súper pro Y bueno chicos, pues creo que no les he mostrado cómo está quedando mi trampa de esqueletos, ¿verdad? Está quedando de este modo Simplemente voy a quitar eso Tengo algunos planes muy muy chulos, que también necesito Necesitaría un poquito de, ¿cómo se llama esto? O sea, tengo que mejorar todavía mi zona de espera, que todavía no sé muy bien cómo es que va a quedar La verdad es que como está ahora mismo no queda muy bien Pero bueno, se puede arreglar Así que se puede, ya que ahora mismo cuando empiezan a caer, pues me empiezan a dar Y pues obviamente no queremos que nos den, obviamente, ¿no? Espero que se esté escuchando bien el audio Y bueno, básicamente esta es la trampa Por aquí vamos a hacer una sorpresita que todavía no está lista, obviamente Pero bueno, está muy bien esta trampa, la verdad, está súper genial Y bueno, necesitamos un poco de esta piedra para, ¿cómo se dice? Para, 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 para Eh, se me va a ir, o sea, no me va a salir la puta palabra, ¿eh? No me va a salir la palabra, pero bueno Para confort No, no me sale, bueno, ya nada Vámonos de aquí, simplemente les voy a mostrar un poquito lo que he estado haciendo, chicos Que bueno, la verdad es que no es mucho, tampoco es poco Pero bueno, es algo, es algo, es algo, así que venga Por acá atrás ya les mostré que estaba aplanando, creo que eso ya lo vieron Sí, ¿verdad? Eso ya lo había mostrado, según yo Ya lo había mostrado Y bueno, chicos, venga, 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 venga Por acá Ahí van todavía algunos esqueletillos Se ve genial esa trampa, la verdad ¡No! Hijo de la chinga O sea, he estado aplanando bastante para que este güey venga y me Me explote como el cagalar que me explotó de este lado Muy güey, me voló esto O sea, acabemos y lo que tenemos en las manos se nos pone de color, ¿eh? Eso no sé si es bug o así ya se va a quedar ahora La verdad es que no, o sea, lo desconozco, chicos No sé si eso es un bug o así está hecho a propósito O qué onda De que cuando te caes lo que tengas en la mano se pone rojo Eso ya es así O ya va a ser así en Minecraft siempre La verdad es que eso sí que lo desconozco Pero bastante Entonces, pues, si alguien sabe me lo podría decir, ¿no? Por ahí Bueno, rellenamos un poquito Y para acá atrás Traigo trigo Sí que traigo trigo Pero bueno, también me encantaría comenzar a hacer Lo de los animales, chicos La zona de los animales Que bueno, simplemente es traer ovejitas Muy fácil Las blancas son las más importantes Bueno, creo que cualquier oveja se puede pintar de color Pero yo voy a traer blancas ahora mismo Espero que mejoren un poco la inteligencia de los animales Ya que está muy lenta Vengan con papi ¡Ey, yo! ¿Qué pedo conmigo, eh? ¿Qué pedo con el fucking meta, chicos? ¿Ya se me fue la pinche cabeza por otro lado? ¿O qué onda? Pero bueno, venga Espero que les haya gustado el video De ello, de lo que hay en mi dispositivo La verdad es que, bueno No sé, yo nunca había pensado hacer un video de ese tipo Pero bueno, estuvo bien, ¿no? Les mostré un poco de mí De lo que yo hago De mis aplicaciones De lo que... Con lo que edito y todo esto Sirvió un poco, ¿no? Sirvió un poquitín Y bueno, esto ya lo habían visto ustedes Que estoy a plana y a plana y a plana Y a plana Que obviamente voy a seguir aplanando un poco más Claro que sí Pero por ahora está bien así como vamos Ahora mismo, pues, ya tenemos nuestras ovejitas Y bueno, esto es lo que tenemos que hacer a fuerzas Tenemos que ir a conseguir ahora mismo Vacas y, pues, cerdos también Para poder hacer esto, chicos Y que nos vaya muy bien Coño de la madre O sea, aquí está súper alumbrado Y aún así Nos aparecen mil cosas, ¿eh? Está súper alumbrado Y aún así, vean Bitch 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 Oh, que no traigo armadura, ¿eh? Que un creeper me revienta ¡No! No quiero que me explote ¡No! Me costó mucho trabajo aplanar Para que me vengan a hacer hoyos La neta Y bueno, pues nada Vamos simplemente a dormir Ahora mismo Y vamos a ir por vacas Y por cerdos Y creo que sería todo lo que necesitamos Para todos los cultivos Y bueno, se ve genial la casa ahora mismo Chicos Con esa iluminación Se ve súper pro La verdad es que La iluminación estaba muy fea What the fuck ¿Vieron ahí? Un enderman ¿Qué pedo? Bueno, para empezar Los cerdos Se consiguen con zanahorias Yo no traigo zanahorias Ahora mismo en el inventario ¡Joder, chicos! Bueno En teoría Ya tenemos Vallas de Vallas de todos los colores, ¿no? O sea que Me quedaría genial Unas vallitas Eh... Naranjas La verdad me quedarían Súper, súper bien ¿No tengo hacha? Un hacha de Fucking piedra ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vamos a hacer un hacha De... De... De metal De iron Para ver qué pedo, ¿no? Para ver qué tal nos sale Y qué onda todo esto Espero que les guste esta serie, chicos Que les esté gustando La verdad es que La dejé de agarrar un poco Por miedo a que Se me corrompiera mi mundo Con el Minecraft Y... 0.10 Pero bueno Parece que va bien Parece que va genial Creo que no se me ha corrompido nada Creo Y bueno Lo que nos queda ahora mismo es Talar Para... Ahí vi un cerdo Ahí vi un cerdete Ahora mismo Vamos a ver simplemente Si podemos hacer Unas cuantas vallas de color Bonitas En teoría lo acaban de agregar ¿Eh? Sí que podemos Sí que podemos Sí que podemos Chicos Ya les digo Simplemente era para mostrar Lo que iba a estar haciendo Que bueno Voy a estar haciendo La zona de los animales De verdad Pues pienso que Me va a quedar muy bien Tal vez Tal vez no Ya dependerá De todos nosotros Si nos guste O si no nos gusten Mis construcciones Pero bueno Yo lo voy a hacer Con mucho Con mucho 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 Entusiasmo Y a ver Qué tal me queda A ver Qué tal me queda A ver si me Ay wey Ahora está A ver Está a ver Qué pedo ¿Por qué me atacas Este día? Claro que sí Claro que sí O sea Esta 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 qué pedo Se cabreó así De la nada Simplemente se me aventó Muy chingona Muy chingona Pero bueno Como les digo Simplemente voy a estar Haciendo esto chicos Voy a hacer la zona De los animales Y bueno Les quería decir Que obviamente Voy a seguir con la serie Que no se desesperen chicos Que me den un poco De paciencia O sea Que tengan un poco De paciencia Survival Craft También va a seguir Obviamente Solo esperen un poquitín Que ya subo Reto cruel Y bueno Venga Este Like favoritos Y comentar Claro que sí Si te gustó el video Y bueno Nada Yo soy el Mr. Meta Yo Y bueno Me voy a quedar aquí Haciendo unas cuantas fans Y nada Hasta la próxima Yo